Ya estamos compartiendo con todos ustedes el último segmento de legislativas. Y momento de hablar del presupuesto provincial. Estuvieron yendo a la legislatura los distintos representantes de los organismos, de los ministerios de la provincia, para justamente anticipar cómo serían sus gastos para el año que viene. Así es, ya el Poder Ejecutivo en su oportunidad en julio envió, como lo establece la Constitución de la Provincia de Misiones, el presupuesto de cálculos y recursos para el 2020. Que rondaban alrededor de 103 mil millones de pesos, cifra que seguramente se va a modificar, teniendo en cuenta todo lo que ocurre en el marco de la crisis económica que vive la República Argentina, así como también los recortes a nivel de subsidios en transportes y otros organismos, además de los municipios, por parte de la Nación hacia la provincia de Misiones. Un dato a tener en cuenta de nuestro presupuesto para el año que viene, el 59% de los recursos estarán destinados a educación, desarrollo social y salud. Esto significa que de cada 10 pesos, casi 6 pesos se destinarán a estas áreas. Así fueron los debates y análisis del presupuesto 2020. El presupuesto 2020, estimado para la Administración Pública de Misiones, es de 103 mil millones de pesos. El plan de gastos se presentó en el mes de julio, como indica la Constitución Provincial. Sin embargo, al inicio del tratamiento del proyecto, los indicadores económicos del país tuvieron una nueva caída, que dejó atrasados los valores presupuestados para el próximo año. En este escenario, los titulares de las áreas de todos los organismos públicos de Misiones defendieron su presupuesto 2020. Misiones es la única provincia del país donde los funcionarios a cargo de las instituciones gubernamentales explican ante una comisión de diputados su plan de gastos. El presupuesto de Misiones dispone de recursos propios dispuestos por la recaudación provincial, así como de fondos enviados por Nación en concepto de coparticipación. Con la medida que se ha adoptado en el mes de agosto, pos paso, la eliminación del IVA a los productos básicos, la modificación de impuestos a las ganancias, subiendo el mínimo no imponible a trabajadores en relación de dependencia, difundiendo anticipos y algunas otras medidas más, menor recaudación y menor coparticipación, para septiembre en adelante se está estimando una caída cercana a los 300 millones de pesos por mes. Y en lo que va el año, estamos hablando de una pérdida de entre 8 y 9 puntos porcentuales respecto a la inflación. Estamos hablando de cerca, en lo que va el año, de cerca de 1.500 a 1.000 millones de pesos menos que la provincia recibe coparticipación. Por primera vez en varias décadas, el país ya acumula más de dos años de caída en la economía, sin crecimiento, con altos valores de inflación y una moneda devaluada. Con esos indicadores, la provincia de Misiones debió confeccionar su presupuesto. Sin embargo, se destaca el orden en la administración de las cuentas y un bajo nivel de endeudamiento, lo que le permite a la provincia dirigir con amplia libertad sus políticas sociales. Sostener el salario docente, trabajar fuertemente sobre la capacitación docente, la actualización, la implementación de los diseños curriculares que se estuvieron elaborando y también un trabajo muy fuerte sobre dos ejes fundamentales, innovación, pero también atención social. El porcentaje que aumenta del 2019 al 2020 es un 50%, llegamos a 1.500 millones de pesos, que en el contexto global del presupuesto provincial es un 14%, que junto a las otras áreas sociales como salud, educación, llegamos en un total de aproximadamente un 59%. Así que evidentemente lo social es una de las prioridades del gobierno de la provincia. La provincia nuevamente hace un esfuerzo para cumplir con las áreas más sensibles. Salud creemos que además de ser una política de Estado y un derecho iraniedable de nuestros pobladores misioneros, hoy se demuestra que tiene un gobierno que justamente piensa en esta situación e históricamente incluye una participación del 16.2%, cosa que jamás se había visto en la historia de nuestra cartera. Estamos muy preocupados porque el presupuesto se vio modificado muchísimo con la dolarización y eso impacta directamente en los insumos y medicamentos, directamente. Si tenemos un presupuesto que estamos pendientes de los vaivenes de la elevación del dólar, porque todo lo que es provisión de prótesis y medicamentos tiene valor dólar que no lo manejamos nosotros. Son precios internacionales, son precios que vienen ya hechos, entonces tenemos que acatar y tenemos que cubrir. La obra pública es como todos los años una prioridad para el gobierno de Misiones. El esfuerzo está puesto en obras de impacto social, como viviendas, puentes y caminos, tomas de aguas, escuelas y hospitales. Creo que va a ser el primer año donde vamos a trabajar sobre la base de las nuevas soluciones habitacionales que están dirigidas básicamente a las familias de menos recursos. Estamos planificando alrededor de 19.000 soluciones habitacionales. Le vamos a dar mucho hincapié a un nuevo programa de mediación que lanzamos hace muy poco para propiedades privadas, intrusadas, en situación litigiosa o no. Las obras que estamos licitando hoy, en este tiempo, diríamos el puente sobre el arroyo de Cuñapirú en Ruta Provincial 7, el puente sobre el arroyo de San Francisco en Andesito, también obra de pavimentación próximamente a licitar en la Ruta 15 para el acceso a Colonia Guaraipo, y también obras importantes que tenemos previstas, diríamos, gestionar el financiamiento para poder ejecutar el año que viene. El presupuesto de emisiones sufrirá modificaciones ante los nuevos indicadores macroeconómicos de inflación, crecimiento y recaudación. Luego de las correcciones pertinentes, los diputados se dispondrán a votar el próximo mes. El proyecto de ley de presupuesto, una herramienta fundamental para la gestión del próximo año del gobernador de la provincia, el doctor Oscar Herrera Guada. Completísimo informe desde la Comisión de Presupuestos, y bueno que ahora, tras el dictamen respectivo, va a ser tratado en el recinto de diputados el próximo mes. Nosotros de esta manera estamos finalizando legislativas. A todos muchas gracias, Dios mediante el reencuentro, el próximo miércoles a la misma hora, siempre en vivo por Canal 2. Buenas noches. ¡Gracias!